Hola que tal amigos y en especial a mis suscriptores, espero que estén bien, en este nuevo tutorial les enseñare a como descargar musica sin copyright, del propio youtube. Bien comencemos. Abierta la bestana de comandos, ponemos una y y apretamos enter. Bueno para descargar y escuchar esta música, nos dirigimos a administrador de videos, y de allí veremos la nueva herramienta llamada herramientas de creación, junta con otra de comunidad que también nos sirve mucho para los comentarios. Una vez aquí tendremos una lista para descargar la música, que por ahora no son ni muchas ni pocas, pero de seguro más al futuro se irá renovando. Podremos ir buscando música por género, instrumento, estilo y duración entre otros. Cada canción tendrá una estrella, con la cual podremos marcarla como favorita, y encontrarla y escucharla cuando quieras. Antes de descargar podremos reproducirla, para ver como es cada una, y una vez que nos decidamos a descargar, le damos click al icono que aparece junto a la estrella de favoritos. También verán que nos dice la duración, el género, y la popularidad de cada pista. Bueno podremos descargarla, y ponerlo como fondo de audio a nuestros videos. Y bueno así seguimos buscando y descargando todas las canciones, que queramos para nuestros videos que solamente subamos a Youtube. Esa es la una de las reglas para el uso de esta nueva herramienta. Si nos dirigimos abajo de todo, estarán los términos y condiciones para usarla. Les sugiero que lo lean ya que no cuesta nada. Y bueno amigos de Youtube, eso fue todo, mañana o pasado mañana estaré subiendo el video semanal como siempre. Este fue solo un mini tutorial para que se enteren todos de eso. Les sugiero que compartan el video para que todos, poseamos los beneficios de esta increíble herramienta. Si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, para estar al tanto de cuando subiré mis videos, y de que se tratarán anticipadamente. O si lo prefieren, unirse a mi comunidad de Youtube en español, en donde tu publicarás tus videos, y conocerás más Youtubers. Por mi parte hasta la próxima.